Cómo entendemos la progresión personal, es también diferente en el nuevo programa educativo. Ahora es más flexible cómo evaluamos la progresión y está más adaptada al educando. También se desligan los contenidos educativos de la etapa de progresión. Como Scouter, no vamos a decidir qué va a aprender cada educando en cada fase, pero sí podemos evaluar si ha aprendido y progresado. Las etapas de progresión son las mismas, pero ahora los conocimientos que cada educando adquirirá en cada etapa, los decide cada niña o niño. Son los protagonistas de su aprendizaje. Poco a poco vamos a implementar este programa en todo Scouts de España. No te agobies, vamos a ayudaros en el proceso. Ya conoces el nuevo programa educativo. Cuéntaselo a otros Scouters. Compártelo.